Señor, las gracias te doy por haberme permitido En mi tierra haber nacido por lo que fui y lo que soy Ay, de prestado aquí estoy, sé que me entra en oscura El balance de la estructura, de la tensión más hermana De esa humana más grandiosa, de esa humana más grandiosa De esa humana más grandiosa, de esa humana más grandiosa Con educación de altura, te queremos obsequiar Con temor de mamá, besos de nuestra cultura Con temor de mamá, besos de nuestra cultura Con temor de mamá, besos de nuestra cultura Pero adopte por costumbre De ser conmigo hermano Oh Dios mío, dame tu mano Para un macarrón de la ciudad Que renazca la tortura Linda de la patria mía Que grita la policía Versos de nuestra cultura Que no hay nada de la policía Versos de nuestra cultura Con mi educación de altura Te queremos enseñar Donde pude regalar Besos de nuestra cultura Donde pude regalar Besos de nuestra cultura Con el prestigio y furor Encierra un lindo mensaje Lo llevará hasta el paraje De Cristo nuestro Señor Allí contaré el dolor Y cuando sube su pintura Que no se te hará la cura Para brindar al ambiente Trayendo besos de mi mente Besos de nuestro pintura Trayendo besos de mi mente Besos de nuestro pintura Con educación de altura Te queremos enseñar Con la altura de cantar Besos de nuestra cultura De la altura de cantar Besos de nuestra cultura Besos de nuestro Señor, las gracias te doy por haberme permitido En mi tierra haber nacido por lo que fui y lo que soy Aunque he prestado a cristal, sé que no tendré cultura La base de la locura, de la canción más hermosa Decima la palabra de Diosa, de su fe de su familia Decima la palabra de Diosa, de su fe de su cultura Con educación y altura, te queremos obsequiar Con perdura de verdad, pensas de mi vida y cultura Con perdura de verdad, pensas de mi vida y cultura Con perdura de verdad, pensas de mi vida y cultura Con perdura de verdad, pensas de mi vida y cultura Gracias por ver el video